El mayor número de nacimientos se produce en el mes de septiembre, nueve meses después de las fiestas navideñas. Las temperaturas más bajas promueven un mayor acercamiento entre la pareja, buscando ese contacto físico que es más rechazado en épocas de calor, como en verano, lo que podría ser una de las causas del aumento de las relaciones sexuales en estos meses. Además, el frío, algo también característico de estas fechas es el aumento de horas de noche y que ya sabemos que la mayoría de las personas prefiere practicar el sexo por la noche en vez de por el día. El frío y la noche provocan que la gente decida quedarse más en casa buscando ese calor del hogar. Los tocamientos bajo la mantita en el sofá y el famoso endredoning, aumentando así el número de horas en que se está en compañía. ¡Dame el sexo!